Está tranquilo. Necesito estar tranquilo. ¡Dang! Que está tranquilo. ¡Ah! Que amperasó. Tenemos que hacerle saludos. Sí. ¿Qué le decimos más? No le decimos más. Sí, yo te había dicho uno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos afuera? ¿Ah? ¿Afuera? ¿Estás limpio? O nos quedamos adentro. No sé. ¿Vos no te querías bañar? Sí, pero después también me voy a dar. Ah. Bueno, yo voy un rato para afuera, sí. Vamos, creo. No hay que saltar. Cuando pruebe... ¡Ah, bueno! Bueno. Me voy a perder tu fideo, Salfa. Y si venís, quizás un bocadito. No, que van a ver si es marabunta acá, como decís vos. Que bocadito.